¿Vienen a mí? Están viniendo a mí, ¿no? No, no, en las manos, en las manos, si querés las manos Estás muy cerca, ¿eh? Bueno, cuando quieran sacarse están invitados ¡Se escapó! ¡No, no lo puedo creer, guacho! ¡Guacho! ¡Guacho, no lo puedo creer, guacho! ¡No lo puedo creer, guacho! ¡No, no! ¡No! ¡¡No! ¡Guacho, es una puta tarántula! No, no... No, no... No, boludo, no... Yo sueño con esas cosas, boludo ¿Quién te entiende que yo? ¡No! ¡No! ¡No, chino, chino! ¡Sos una barra!